Es interesante porque el proceso de escritura siento que no es solo sentarse a escribir. A veces es perder muchas horas de tu tiempo viendo YouTube. ¿Qué tal futuros cineastas? Yo soy Plas y bienvenidos a Terguión al Render, el canal de cineastas para cineastas. En este episodio hablamos con Adrián Saba, director de las películas El Limpiador y El Soñador. Así que ponte tus audífonos, chamba, lápiz y papel que comenzamos en 3, 2, 1... ¡Acción! ¿Qué es la fiebre porcina? Yo había visto varias... O sea, yo recuerdo que en el 2009 hubo una epidemia de la fiebre porcina. Que no llegó a la escala de lo que es ahora el coronavirus. Pero en ese entonces yo recuerdo que en México había varios casos, en Estados Unidos recuerdo ver imágenes en la tele de gente con máscara. Y eso se quedó en mí. Después de un tiempo vi un documental en Discovery Channel sobre estos trabajos súper duros, así que nadie quiere tener. Y había un trabajo de limpiadores forenses. Y dije, o sea, qué interesante esta profesión y sería súper rico mezclarla con este mundo de una epidemia misteriosa. Y así fue naciendo y ahí dije, ¿qué es lo peor que le puede pasar a este personaje? Y es, en un mundo de tantas muertes, sería encontrar un pedacito de vida, ¿no? Y no un pedacito de vida cualquiera, sino lo más frágil que es la infancia huérfana. ¿Y para sacarla de tu cabeza, primero botaste como un sinopsis en papel o cómo la sacaste primero? Ah, sí, me parece que hice varias escaletas y después de eso comencé a escribir el guión. A mí me gustan un montón las escaletas. Son súper prácticas, porque las puedes mover en escenas. Sí, las puedes mover en escenas. Sientes que no tienes que ser, como que es algo tuyo, entonces no importa si escribes mal, feo. O sea, escribes, botas, es súper. Y puedes llegar al final de una manera más rápida, ¿no? Siento yo. Pero con el limpiador hice una escaleta súper sencilla y que la fui trabajando y variando. También me pasa a veces que hago la escaleta, de ahí me pongo a escribir el guión, como que siento que no funciona, comienzo desde cero. Ah, vas probando, claro. Sí, comienzo desde cero y de ahí hay un momento en que algo encaja en ti y ya comienzas a escribir. Es interesante porque el proceso de escritura siento que no es solo sentarse a escribir. A veces es perder muchas horas de tu tiempo viendo YouTube. Sí, sí. A mí me pasa muchísimo eso. ¿Y en YouTube qué veías en esa época para inspirarte en el limpiador? Qué horrible debe ser tu historia. No me acuerdo. Sí, a veces me puedo pensar si, no sé, el FBI o quien sea se mete a mi computadora a espiar. A veces las cosas que pongo en Google. Sí, yo también diría quién es este loco, ¿no? Porque hay de todo. Pero no me acuerdo que vea en YouTube. Puede ser cualquier cosa. O sea, ni siquiera tiene que estar relacionado con el tema, ¿no? Y no me acuerdo muy bien en qué momento nuevamente hizo clic. Es que para mí todos estos procesos no es que tienen un comienzo y un final, ¿no? En algún momento se generan ciertos como sentimientos dentro de ti y con el tiempo le vas dando forma a través de la escaleta, del guión, ya de la filmación. ¿Y desde un comienzo no sabías, o sea, estaba claro la historia que era justo este limpiador con este niño o en algún momento cambió bastante la historia? No, eso estaba claro. Eso estaba claro. O sea, cuando tuve la idea de que este limpiador forense encontraba a este niño, ahí ya, y que digamos el objetivo del personaje iba a ser encontrar a la familia del niño, ahí ya tenía como la base para escribir el guión. Lo que pasaba en el medio era otra cosa. Usualmente escribo ya sabiendo un final, ¿no? El inicio y el final. Pero era como escena uno, a lo mejor un... ni eso, interior, casa, y ahí ponía el limpiador encuentra al niño. Este escena dos, exterior, el limpiador maneja su casa. Era así súper, 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 súper básico, súper básico. Y ahora lo que estoy haciendo ahora, como ya creo que hay un diálogo, como lo estoy como escribiendo con un amigo, tenemos un diálogo y conversamos muchísimo más y hasta ponemos posibles diálogos que dirían los personajes. Tenemos el... tenemos... le ponemos un título a la escena, la pelea principal. O Jonathan no aguanta más, no sé, cosas así. Y de ahí ponemos lo que pasa en la escena de manera... en acciones y de ahí tenemos otra sección con notas donde ponemos como asegurarnos de que Jonathan este... se preocupe al final de la escena por el bienestar de su esposa. Y notitas, ¿no? Mira, aquí, o sea, acabo de abrir la escaleta del limpiador y dice, es tan sencillo, dice, escena 15, interior, casa, noche. Joaquín duerme, Eusebio lo observa dormir. Escena 16, interior, casa, tres, día. Eusebio regresa a la casa de Joaquín en busca de algún dato, entra a las cajas, encuentra una foto y un libro de teléfonos. Escena 17, así. Eusebio limpia una oficina. Escena 19. Eusebio descansa en el sillón. Era así. Hago versiones con decimales. Porque a veces siento que hago a lo mejor... ¿Cómo con decimales? Por favor, es la cabeza ahí. O sea, entré e hice... De las 120 páginas solo cambié dos diálogos. No siento que amerita como de la versión 7 a la 8. No, eso hago 7.1. Porque cambié un diálogo nada más. Para no sentir que al final termino con 40 versiones. Claro. Oye, qué bacán. Está buenísimo ese tip. Porque antes yo también entraba, cambiaba un diálogo y es como que ya dos. ¿Qué versión le pongo? Ya, 13. Y de ahí tenía un amigo que hace versiones por fechas, que tampoco me parece una mala idea. Pero a mí me gusta la idea de versión 1 o versión 2 porque siento que hay un progreso. Que siento más el progreso. Y también yo siento que el limpiador sucede, no sé si un año o unos... O sea, no sería ahorita, ahorita, ahorita. Creo que el limpiador es un poco... Ya está el virus mucho más arraigado. Hay mucha menos gente que ha quedado viva. Entonces ya está mucho más asentado la forma de vivir con el virus. Sí, y sobre todo con todos estos pequeños detalles que hay de... Que tienen el alcohol, que es como ahorita estamos nosotros. Que tienen el alcohol, que se desinfectan, que se bañan. Es, 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 es ahorita. Me parece loquísimo. Sí, pero es loco porque... O sea, por un lado tú me dices cómo se vino la idea y yo siento que el limpiador no es la primera película de una pandemia. Hay un montón. Claro, hay varias. Hay varias, ¿no? Pero creo que el limpiador, de cierta manera, se concentra en el diario. No es épica, no tiene las explosiones, los zombies. Entonces eso es lo que lo hace un poco, no sé, extraña, cercana, ¿no? Es que eso te iba a decir. No es un sci-fi. En ese momento jamás. No, pues. No, pero en ese momento jamás. Y todas las decisiones que tomamos eran pura imaginación. O sea, nos poníamos en el lugar y decíamos, ok, como... Sería así. Se entra, se desinfecta. Pero sin pensar que llegaríamos a vivir algo así, la verdad. Es un poco irónico, ¿no? Como que el director y creador de su propia película ahora vive como en su película. Sí. No me acuerdo en qué libro leí que decía, haz tu tarea, ten tu cuaderno director. Y el día D agarra ese cuaderno y guárdalo en tu librero y te vas a rodaje. Porque también creo que necesitas espacio para el presente, ¿no? Entonces es una combinación de todo. Igual nosotros ensayamos con los actores, teníamos un shot list. Habíamos ido creo que a la gran mayoría de locaciones a fotografiarlas antes con César y a decidir cómo íbamos a filmar todo. Entonces, la verdad que el día de rodaje estábamos súper preparados. ¿Qué pasa? Todos llegábamos y sabíamos dónde estar. ¿Qué baja? ¿Qué baja eso? Tanto por el lado técnico y el lado de los actores. ¿Y la chamba con Víctor en este caso fue más de conversaciones o también de verbos de acción? Hicimos este... Creo que tuvimos ocho ensayos con él y Adrián Duwá. ¿Y los ensayos qué haces? Disculpa, me da curiosidad saber. Hacíamos escenas. Ok. Presente el guión. Y esas escenas, como escenas anclas y esas escenas, o sea, nos servían de base para las demás escenas, ¿no? Y yo simplemente paso la escena, dejo que el actor haga... Pasamos la escena sin ninguna nota. Y en base a eso a veces el actor da algo interesante y podemos ir construyendo en base a eso. O sea, lo que yo tengo en mi cabeza, ir como mezclándolo con lo que trae el actor a la mesa. Con Víctor también hicimos un trabajo de caracterización en el cual simplemente hablamos de cosas muy prácticas. Como yo le dije, ¿qué te parece si comes y te manejas con tu mano izquierda? Él es diestro, pero le dije come con tu mano izquierda para que se vea un poquito más torpe. Entonces, sí, entonces fíjate cuando él come, vas a ver cómo come la sopa y cómo come, claro, no sé, como así, porque es susurda. Ese mismo día vino el stay, con César ya habíamos conversado de qué podría hacer. Y vino Guille García, que hizo el stay camp. Y lo conversamos con él y lo ejecutó. Eso fue. Lo hicimos, creo que seis planos, seis tomas, perdón. Y ya. Hasta ahí el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a Adrián por su tiempo. Y recuerden que pueden escuchar la conversación completa entrando al podcast de la descripción. No olviden de suscribirse y darle click en la campanita. Eso fue todo por hoy. Yo soy Plas. Que sus renders salgan sin falla. Y conmigo será hasta la próxima semana. Corte y... ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!